y ahí está el éxito de la navidad esa banda se está preparando ahí están ensayando fuertemente no te vista que no vas eso esa banda se esa banda se está preparando alexandra youtube la banda está encendida yo tú te hacen que hace tiempo no se hacen en el chole ya yo estoy te estoy tirando ahí un poquito para que sepa que hace tiempo no se hace nada en el chole bueno que no se caiga en lo próximo aquí en puerto rico gana quien está en posterior en este momento ahí está kevin kevin buenas noches buenas noches como tú estás saludo yo muy bien muy bien kevin kevin de dónde nos visita de carolina de carolina saludo a la gente de carolina kevin hoy te lleva esos 200 pesitos tú y vamos a ver nadie nadie tiene ese en esa seguridad de que si son míos vamos a ver si y beliz lo hace y beliz cómo tú estás buenas noches y beliz con quién con quién tú estás ahí beliz michael como tú estás michael es en la seguridad y beliz ahí está la seguridad mira de dónde son ustedes y beliz de trujillo alto de trujillo alto bueno saluditos ahí y el nene repíteme el nombre michael verdad michael michael tiene una mascarilla de lo más chula verdad michael éxito michael muchas bendiciones para ti ok éxito en la vida sé que va a echar para adelante y siempre cuidando a mamá bueno kevin e beliz tienen 45 segundos para montar los bloquecitos ya se le explicó a ustedes así que recuerden que es con una mano pueden usar la izquierda a la derecha pueden usarla así que bien pendiente que son 45 segundos pero escucha bien si tú eres al que todo el mundo llama para resolver cosas en la casa ese talento lo tienes que llevar al próximo nivel estudiando técnico de construcción handyman en nook university división técnica y bc aprendes sobre construcción liviana y mucho más nook university división técnica y bc por ti contigo matrícula te ya para una carrera corta como técnico de construcción handyman y llama al 1 800 9 1 7 8 6 8 7 ahí está el número en pantalla 1 800 9 17 86 87 kevin y beliz están listos tienen 45 segundos tiempo comienza ya vamos a darle con una mano el más alto que llegue con una mano dale fuerza dale rapidez vamos michael apoya y beliz a tu mamá apoya la apoya la apoya la apoya la ahí está kevin por los 200 dólares rápidamente montando de dos en dos ella viene de atrás y beliz viene de atrás ahí va kevin a kevin se le puede caer en cualquier momento el finito oye tiene que cuidaba que eso va a ver a de lado parece la torre de pizza quedan 10 segundos 6 5 4 3 2 1 tiempo ¡ay hay ay hay ay Kevin! parece la torre de pizza ahí de ladito como quiera producción está contando sé que no hay nada que contar pero pero queremos ser justo y contar Kevin 22 Ibelis y Michael tienen 16 así que felicidades a Kevin que se lleva 200 dólares ¡Eso es Kevin! Muchas gracias y también saludo a Ibelis y a Michael, gracias por haber venido aquí a Puerto Rico Gana le agradecemos, de verdad que sí, gracias que lleguen a su destino muy bien Michael, te vemos pronto por acá, por Puerto Rico Gana ¿Está bien? Cuídate, un abrazo Bueno muchachos se llevaron ya otros 200 pesitos más se llevaron otros 200 dólares más pero vamos a la muralla señoras y señores, en este momento, en la muralla hay una pelea aquí en el estudio, tengo que contarle hay riña y se le advirtió a esas dos personas que tienen que jugar legal porque la gente en las redes, mira que cómo va a ser, no, no van a jugar legal y esto... ¡Oíste Tamara! No, pero es que no no necesariamente es Tamara hay un invicto hay un invicto aquí que se lo quieren borrar hoy, esta noche y Tamara dice que ella es la que va a ganar en el día de hoy señora, caballero dígame, ¿quién gana? ¿Ganará Tamara o ganará Stephanie? Esa es la pregunta del momento pero dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios además estos ganadores fueron seleccionados al azar entre todos los participantes que ya han llegado escuche bien Juan M. Martínez de Maricau ganó Randy A. Vélez de Ponce José A. Fontanillas de Quebradillas eso rimó José E. López de Guaynabo María I. Aquino de San Juan Hermelinda Orama de San Juan Ángel G. Lozada de Orocovis Silca Silca Robles de Vieques felicidades y recuerda que todos los viernes seguiremos anunciando a los ganadores de la gift card de 250 dólares dale magia a tu navidad y gana con la lotería electrónica juega pa' que te pegues oye para más detalles visita loterías de puertorrico.pr.gov o en la página de Facebook lotería electrónica PR bueno vamos a presentar a las dos personas dos chicas que están vía Zoom Jennifer y Denise Jennifer buenas noches hola buenas noches hola buenas noches Jennifer ¿cómo estás? bien y usted? saludos ¿de dónde nos visitas? ¿de dónde estás? haciendo el Zoom quisiera yo visitar sí pero estoy acá en Mayagüez de México de Mayagüez y aquí ¿quién quiere que te represente? Stephanie las dos son muy buenas muy buenas porque yo no me estoy en el programa y mi mamá tampoco pero creo que me voy con la modelo con la modelo Stephanie perfecto ok entonces Denise Denise entonces Denise está ahora con con ¿con quién va? con este bueno con Tamara entonces Denise te toca a Tamara ¿está bien con eso? ok si voy a ti Tamara dice que va a ganar son 200 dólares en la muralla que comienza ahora comienza con Stephanie la campeona Stephanie Stephanie la campeona si pusiéramos un micrófono aquí a Tamara tú la escuchas peleando ahí está va Tamara va Tamara ahí va ahí ah facilita Stephanie facilita te dio a Félix Jennifer Jennifer apoyala ahí va Tamara nuevamente Denise apoya Tamara ahí va la guirita por Stephanie dale Tamara dale ahí está las porras por Tamara las porras por Tamara ahí va Stephanie rápidamente Tamara te están velando te están velando que lo hagas bien no puede haber trampa ese bloque todavía Stephanie todavía ahora sí Stephanie oye esta muchacha están agresivas están agresivas ahí va esta riña está caliente se va a romper esto mira esto ahí está Jennifer está con Stephanie Jennifer ay dios mío y ahora por ahí va nuevamente si Tamara gana te llevas 200 dólares de ni apoya apoya ahí está Tamara eso por ahí va Stephanie con la guirita muy bien no 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 espérate finito la invicta Stephanie oye tiene una racha espectacular y por ahí va Tamara tratando de arrebatarle ese invicto si hoy le gana es la campeona ahí está indiscutible por ahí va Stephanie nuevamente que dicen los camarógrafos apoyen a quien a quien a quien por ahí va Tamara nuevamente muy bien por ahí va Stephanie oh Tamara oh Tamara oh Tamara ay ay Tamara ay Tamara oh no 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 puede ser que Tamara pierda el fin de semana el productor no va a ser el mismo oh ganó ganó Tamara ganó Tamara y Denise en su casa felicidades te ganaste 200 dólares vamos una pausa regresamos en breve Puerto Rico gana no te vistas que no vas no te vistas que no vas